¿Cómo agradecer? Lo que has hecho, Dios, por mí, que sin merecer dio su sangre carmesí y las voces de millones de ángeles. Decir no puede en mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo solo a Él. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Por lo que hizo, por mí, me salvó. Con su sangre, con su poder, me levantó. Adiós, sea la gloria. Por lo que hizo, por mí, quiero vivir para ti. Que sea a ti, oh Dios, un placer. Y así ganar el honor del que al Calvario fue por mí. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Con su poder, con su poder, me levantó. Adiós, sea la gloria. Con su poder, me levantó. Adiós, sea la gloria. Por lo que hizo, por mí, por mí. Adiós, sea la gloria.